Es una cosa realmente lamentable, las tarifas suben y la calidad de servicio baja. Nosotros hace tiempo ya hemos hecho una inversión en tener que comprar un grupo de electrógenos porque ya realmente la situación no daba para más, pero igual, aunque tengas el grupo, no es lo mismo. Por ejemplo, si ahora el calor que hace, no puedes prender los aires, la computadora no trabaja, realmente no es la misma calidad de atención que nos puede brindar con un grupo de electrógenos y con el suministro normal de energía. Mientras el corte no exceda, qué sé yo, supongo, el par de una hora, más o menos, en ese sentido no hay inconveniente porque toma la precaución de no abrir mucho las heladeras y te mantiene. Pero el problema es que a veces vuelve con la sobrecarga de tensión y te arruina los equipos. Ya nos ha pasado varias veces esto que nos tiene inconveniente con los equipos que te arruinan y después cuando vas a pedir respuestas no te dan porque te piden un montón de requisitos y condiciones para poder hacerse cargo, digamos, de arreglarte el problema. Nosotros en el caso de los gastronómicos, en el caso mío tengo un restaurante, o sea que nuestra actividad con los clientes todavía no comenzó, estamos en un proceso de producción, pero imagínate los otros comercios que están trabajando, muchos hoy en día, casi todo está informatizado, los sistemas, querés ver un precio de una cosa, tenés que cobrar con tarjeta, esto repercute fuertemente en las ventas, en la producción también, por supuesto. En sintetizando tenemos un servicio carísimo y pésimo, para hacerlo así, cortito. Y sí, porque si vos llamás a la empresa, ¿qué te dicen? ¿Por qué es el corte? No, no tiene sentido ni llamar porque cuando estas cosas te derivan directamente al contestador y no te atiende ningún ser humano, o sea que no tiene ni sentido perder tiempo en llamar, ya hemos hecho en otras ocasiones, y es perder tiempo y hacerte mala sangre. Claro. Bueno, 9.48, decías hace 15 minutos, te cortaron la energía, ojalá que en 15 se reponga porque, digamos, hasta aquí, supongamos, si dura hasta el mediodía, ¿ya se te complica? Y ya empieza a complicarse, sí, sí, tenemos helados, tenemos cosas que necesitan, que no sea muy largo el corte, así que sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.